Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Daniel Acuaro. Estas son las noticias del día jueves 15 de septiembre de 2022. Venimos de una sección notoriamente más tranquila que la del día martes. Claro, se había conocido el dato de inflación de Estados Unidos que había quedado por encima de lo que supuestamente se esperaba y generó una alza del dólar que se mantuvo fuerte durante gran parte del día miércoles, pero con algunas señales de agotamiento en algunos pares, sobre todo ante el euro y ante la libra esterlina, que crecieron de forma muy moderada, lejos todavía de sus máximos de los últimos días, pero por lo menos también lejos de sus mínimos de tantos años. El euro en 0,9865 en mínimos de 20 años y la libra esterlina en 1,1403 en mínimos de 37 años. También el yen se mantuvo bastante más firme, en este caso por las versiones que aparecieron en algunos medios de Japón, acerca de una probable intervención del Banco de Japón justamente sobre el tipo de cambio dólar-yen, lo cual generó una caída importante del par después de haber llegado a un máximo, o prácticamente al mismo máximo que había tocado la semana anterior, en 145 unidades. Todavía el yen está en peligro de seguir cayendo, esto tiene que ver por supuesto con los rendimientos de los fondos de los bonos del Tesoro, que nuevamente crecieron el día miércoles, no tanto como en martes, que se habían disparado con los datos de inflación, pero llegaron a 3.83% nivel que no toca desde mediados de 2007 y que por supuesto genera preocupación de cara al futuro. Todo esto tiene que ver también con el movimiento en la bolsa de Nueva York, que había caído fuerte la bolsa el martes. Habíamos dicho también que probablemente los índices podían recuperar parte de sus pérdidas y así lo hicieron sobre todo sobre el final de la sesión, todavía lejos de retomar una tendencia alcista sustentable, pero por lo menos también alejándose de sus mínimos el día martes. Sin embargo, todavía se mantienen en peligro de seguir cayendo durante las próximas 24 horas y justamente, ya entrando en el día de hoy, tenemos el dato de ventas minoristas del mes de agosto, también por supuesto en Estados Unidos, 8.30 del este, y ahí se va a comenzar a definir la tendencia de un dólar que, por un lado, tiene mucho para ganar y por otro lado, ya comienza a ser cuestionada su fortaleza, comienza a ser cuestionada la política monetaria de la FED que promete ser muy agresiva, ya se habla en un 30% de probabilidad de que haya un aumento del 1% de tasa de interés el próximo miércoles, el miércoles 21 de septiembre, pero, bueno, habrá que ver cómo evolucionan estas variables, qué es lo que ve la FED, qué se puede llegar a deducir a partir de las últimas noticias que se han conocido, ya estamos en el periodo de silencio de la FED donde ningún funcionario da pista alguna, pero, bueno, las especulaciones, por supuesto, van creciendo en torno a este encuentro que es vital para la economía estadounidense y también, por supuesto, para los mercados. Entonces, iniciamos el jueves con un dólar muy fuerte, con el euro lejos de sus mejores momentos, por supuesto, pero pareciera que no se va a caer demasiado de la paridad, por lo menos en estos días, y la libra estadina que también intenta, bueno, volver sobre sus pasos, si bien lejos de sus máximos de la semana, decíamos antes, pero intentando buscar nuevamente la zona de 1.16, después de haber caído durante las últimas horas de la sesión americana del martes a la zona de 1.15.20.25, que es supuestamente un soporte, si lo quiebra puede seguir por lo menos unos 30 o 40 puntos más, pero tiene más para ganar que para perder la libra en los próximos días. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana viernes.